Este es uno de los ratones A verlo, a verlo Se voló Que hay otros dos La gata de Salome no deja Pero yo los voy a mostrar Ustedes quienes son Hay uno ahí que se llama Bucela Déjenlos ver Salome Ya están caminando Los que salieron hace poco Del estomago de Salome ¿No le tienen miedo a las cámaras? A verlos Apenas están Parándose Ya saben caminar un poquito En fin Ahí están los gatos de Salome Y aún no sabemos si Max Va a jugar con los gatos Por ahora están en el destete Y esas cosas Max Va a jugar con los gatos Max No ¡Gracias! No 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 Gracias por ver el video.